Sónica Alternative Espacio de 30 minutos donde los DJs nacionales e internacionales más representativos de la escena electrónica charlan con Juanita Ramírez Y muy buenas amigos de Ibiza Sónica, bienvenidos un jueves más a estas videoentrevistas que estamos haciendo entrega a través de Sónica Alternative En el día de hoy tenemos un artista muy especial, muy de la casa, que nos va a contar, vamos a hacer un camino por su vertiente un poco más underground Esos trabajos un poquito más separados de lo que es la pista de baile Y vamos a saber también cuáles son sus nuevos proyectos en un futuro muy cercano, así que damos la bienvenida a Afec Aquí te tenemos ya por fin, ¿qué tal estás Afec? Ay, ahora, ahora te veo Hola Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de charlar contigo como siempre Desde luego, sí, yo encantada de volver a recuperar estas charlas que tenemos habitualmente Pero que tenemos la mala costumbre de enseñárselas a la gente Bueno, pues en esta ocasión como tengo un poquito menos de tiempo de lo que es habitual Sí que quiero ir a lo mejor de una manera más concisa a toda esa vertiente que queremos conocer de ti hoy Empiezas desde muy pequeño ya a ser consciente que la música va a formar parte de tu vida Y supongo que toda tu intención va enfocada en ese aspecto Sí, la verdad es que cuando eres pequeño tampoco te planteas mucho lo que va a ser o lo que realmente puede ser tu trabajo de mayor Pero sí que es cierto que la música siempre estuvo presente desde pequeño Y luego cuando ya te haces un poco más mayor, imagino ya cuando fui adolescente me di cuenta de que lo que más me gustaba era hacer música Al principio no lo veía, no lo veía real, ni yo ni nadie que fuera una profesión Pero bueno, pasito a pasito al final vas montando tu propio mundo Y lo que antes podía parecer muy difícil, cada vez lo vas consiguiendo etapa a etapa y trabajando muy duro Ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo y pico y pala Y vamos a ir a uno de los momentos de tu vida que creo que marcan una antes y un después Que es el lanzamiento de un tema que nos ha hecho a todos bailar Y que bueno, yo en mis charlas con Juanita pues haya coincidido Y que hemos tenido más de un artista que nos ha presentado y es el Points ¿Qué significó para ti el Points en tu carrera artística? Pues hace, creo que el año pasado se cumplieron 10 años del Points Bueno, la verdad es que fue el principio de, digamos que un punto de aparte en mi carrera como productor Y como DJ, artista de directo, puesto que yo venía de hacer Dram & Bass Y bueno, el Points fue un número uno, imagino también por la frescura de sonidos Y por marcar y tener nuevos conceptos e ideas Y fue un hitazo que al final, digamos que me puso en el mapa de la electrónica mundial Antes yo sobre todo hacía música electrónica junto a mi compañero Ibra Con el que sigo haciendo cosas a día de hoy Y bueno, supuso un punto y aparte, lo hice junto a Dan y Fido Fue también un proyecto, digamos que fue el culmen de muchos años de trabajo Para crear el sello de Barraca Y la verdad es que, bueno, después de muchísimo trabajo también Sin saber muy bien a dónde íbamos Llegamos a crear algo muy diferente Y pienso que la gente lo sintió como tal Y por eso fue un hit que también marcó las pautas Luego cuando lo ves con perspectiva Pienso que también marcaron las pautas y el camino a música Que hizo a posteriori la gente Entonces, pues siempre es interesante, ¿no? Aportar tu granito de arena a la historia Y pienso que el Points, bueno, a partir de ahí empecé a tocar En principio solo hacía directos como app Porque estaba pinchando todo mundo de Amandbase Entonces lo veía un poco justo Estaba pinchando Amandbase y Tecno House al mismo tiempo Pero luego al final Las ganas de... Como al final me gusta muchísimo también pinchar Al final me di cuenta de que se podían combinar ambas cosas Entonces, bueno, el Point supuso un punto y aparte Y el pulmen de una etapa Que fue el crear la marca de Barraca El sello de Barraca Y llevarlo a lo más alto Y pienso que lo conseguimos A pesar de que luego se nos desmontó toda la paraeta Pienso que, bueno Vamos, yo me quedé satisfecho Después el trabajo A pesar de que luego me quedé muy triste Porque luego se fue todo un poco al arete Pero bueno, etapas Etapas, etapas que... De las cuales, pues luego tienes también El tema de que ya no solamente que dejas esa etapa de Drum and Base Empiezas a hacer directos Sino que te focalizas en un sello En un sello propio Sí, después de... De... De que Barraca desapareciera Pues al final también yo me quedé con las ganas de... Digamos de... También quizá porque al final Uno aunque esté equivocado Si tiene, está totalmente convencido de algo Y sabe que ese es el camino Es bastante frustrante, ¿no? Que al final le lleven por otro camino Cuando uno está totalmente convencido de algo Y entonces un poco Por esa energía que me quedaba Y con las ganas que me quedaban de Tentar montar un poco mi película Pues ahí surgió Sincopar Al principio Lo monté yo solo Y luego Lo conecté al final con... O sea, acabé conectando con una idea que teníamos también Al final pensé Porque hubo un momento en el que Cuando se fue... Cuando se apareció Barraca Que realmente yo me planteé El montar un sello con... Con Alberto Y con incluso con Rafa Y con Dani Y... Y bueno, me di cuenta de que El mejor compañero de viaje que podía tener Era... Era Alberto Sola O sea, no solo por el bagaje musical que tiene Por la experiencia que tenía de trabajar en tiendas de discos Por lo bien que se trabaja con él Por... Porque es muy buen amigo Pues al final también se unió a la historia Y diez años después aquí estamos Ahí estáis dando mucha guerra Y dando muchas referencias que nos encantan Quiero hacer un stop en la charla Para que cojas un poco de aire Pero no sin antes Nos expliques un poco Qué vamos a oír en el tema Poala Pues a qué lanzamiento pertenece Qué te inspiraste No sé Esas cosas que nos gustan saber Antes de escuchar el track Bueno, el track en realidad se llama en valenciano Poala Ah, Poala Y le han quitado el acento Sí que tiene En las hojas de prensa Sí que tiene el acento Lo que pasa que como hemos tenido tantas Malas experiencias De subir cosas con acentos y tal Y luego te cambian la letra y tal Pues decidimos subirlo O tener el formato digital Pues quitarle el acento Pues Poala Poala es un tema que empecé hace bastante tiempo Y que surgió de un momento De estar jugando con los sintes De hecho con el OV6 Estaba trabajando Por un sinte con el que no suelo hacer bajos Pero me puse a hacer un bajo con ese sinte Y salió O sea, me puse a grabar Le di a grabar Trame muchas tomas Y bueno De la grabación que salió Que hice Empecé a montar rápidamente la idea Y no lo sé Pienso que es un tema muy energético Es como muy yo ¿Sabes? Es como en todos los sentidos Me veo muy reflejado en ese tema Es como tiene mucha energía Muchas subidas Muchas bajadas Es un tema como muy denso Yo sé que no le gustará a todo el mundo Pero a mí me parece que es un tema Que no te deja indiferente Te puede gustar o no Pero no te deja indiferente Y bueno, como digo Es un track que me refleja mucho Lo que me gusta en la música Y bueno Espero que os guste Yo estoy deseando darle Porque como te he comentado Me la había guardado ahí Para que me sorprendiera en directo Así que escuchamos el primer track Que nos presenta AFG El día de hoy Llamado Poala ¡Suscríbete al canal! 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 Pues maravilloso, ¿no? El ritmo que has traído Al programa de hoy Ya nada más empezar Ahí metiéndolo en vena Con las ganas Que yo tengo unas ganas De darme unos buenos bailes Y sobre todo Si es contigo pinchando Ya vamos O sea, capitán general Yo también, yo también Vamos a continuar y vamos a ir hacia otros momentos que yo creo que son importantes, que son los que te diferencian un poco ese afect quizá de la pista de baile a otros trabajos que nos han gustado mucho y hablamos por ejemplo de los dos álbumes en cuestión, el primero, el punto cero era el primero y luego el Sound of Thousand Habla un poco a la gente que quisiste transmitir en cada uno de esos álbumes ¿Qué pueden encontrar? Yo los tengo por aquí creo Pues yo creo que viniendo también No sé dónde ponerlos, ¿no? Están Ese fue el primero y el otro el Sound of Thousand Espectacular Gracias Yo creo que bueno, al final siempre creo que mi música siempre mi música he buscado esa dualidad de que fuera música para poder pincharse para poder bailarse pero también para poder disfrutarse en muchos lugares distintos es decir, no solo en la pista de baile de hecho me gusta por ejemplo que a gente que le he ido regalando o que se lo ha comprado y que luego lo llevan en el coche me gusta mucho que me digan que lo llevan en el coche lo escucho siempre porque al final por ejemplo ir en coche y escuchar una música que te acompañe en la aventura siempre también es interesante proponer un ejemplo y bueno la verdad es que esos álbumes surgen de la necesidad de hacer quizá música como digo distinta el primero surgió después de un viaje buscando la existencia de mi música en Cuba y luego a partir de ahí trabajé en lo que había grabado añadí colaboraciones y salió el primer álbum que también y de hecho tiene un documental que habla de la situación de la música electrónica y de la música general en Cuba en su momento porque está hablando que tiene casi ocho años ya ocho o nueve años y luego el segundo álbum pues me puse con él como tres o cuatro años después de salir el primero y era también quizá la necesidad de mostrar o de contarme yo a mí mismo pero también hacia el exterior digamos lo colorista de mi mundo musicalmente hablando y que caben muchas influencias no pienso que así como otros artistas van en una dirección y les va genial que vayan a esa dirección y la gente dice pues este fulanito hace este tipo de música a mí me pasa una cosa y es que a mí me apetece hacer muchas cosas muchos sonidos distintos muchos estilos distintos entonces saber armar todo este mundo y contarlo y que la gente lo entienda y no se pierda pues me ha llevado mucho tiempo pero pienso que a base de estos dos álbumes a base de mucha música a base de contar mi historia pues pienso que la gente ya me tiene bastante más ubicado y bueno sobre todo la verdad es que a pesar del trabajo y de es una verdad es muchísimo trabajo muchísima energía de hecho cuando siempre digo aquí en el estudio cuando yo que estoy en modo álbum la gente se asusta porque es como que empiezo a pasar de todo y acabo solo centrado en que solo existe esa historia la historia que estoy que estoy montando y bueno para diferenciar un poco de los EPs al final yo considero que es un EPs como si fuera a hacer un cortometraje un anuncio si comparáramos con una producción audiovisual y para hacer un disco para mí es hacer una película entonces hacer una película requiere a veces otro tipo de discurso matices muy distintos una manera de trabajo distinta entonces a mí me gusta disfrutar de hacer anuncios pero también y hacer películas entonces hacer películas pues es algo muy costoso y que te quita mucha energía pero luego también es muy satisfactorio desde luego además lo bueno que tuvo es que ese segundo álbum tuvo una recompensa importante en forma de galardón que creo que eso también te ayudaría porque bueno te ayudó como para el galardón de mejor productor y luego de mejor álbum del año ¿no? del 2016 ¿cuál era? el 16 2016 no 2018 ah vale fijaos 2016 16 18 no podía ser sí no 18 no llevo un pacado de hace dos años no fue no la verdad es que siempre ayuda ese tipo de reconocimientos de luego yo estoy muy agradecido de que de que realmente me vieran como había gente o sea todos los que estaban nominados tenían mucho talento y bueno pues estoy muy agradecido que la gente me viera a mí como mejor productor y el álbum sobre todo la verdad es que lo del álbum a lo mejor me hace más ilusión porque al final es una historia ¿no? que es esa película en la que has puesto toda tu energía o sea literalmente toda tu energía literalmente puse no todo dinero pero bastante dinero en que en hacer armarlo todo en que todo eso salía de la luz porque al final lo sacamos en 5 pad entonces muchas veces te queda esa sensación de decir bueno esto lo voy a sacar aquí porque quiero sacarlo como yo quiero como a mí me gustaría con el diseñador que a mí me gustaría quiero este orden no quiero que nadie me diga esta canción no encaja porque mi sello no encaja esta canción entonces al final también es un riesgo que también por ese lado pues te sientes satisfecho es poder trabajar con más libertad y muchos productores os pasan que a la hora de sacar el álbum preferís en proyectos propios a veces que no significa que en otras ocasiones no lo hagáis con otros con otros sellos vamos a ir ahora con el siguiente trabajo que va a escuchar la gente de Sonic Alternative porque creo que junto Tomás Gatney Sucha es el vocalista el vocalista vamos por bandera ¿no? Sí ya te lo he dicho bueno te lo he comentado a ti siempre lo comento es que Sucha es como ya lo sabes como si fuera mi hermano y y con el trabajo muy a gusto nos nos conocemos bien sabe pues por donde puedo ir y la verdad es que la verdad es que da gusto trabajar con él disculpa que me están engramando no pasa nada y y bueno la verdad es que le ha gusto trabajar con él porque al final hemos trabajado en mucha música es decir el primer álbum de Sucha lo empecé yo y lo trabajamos en mi estudio grabando cosas aportando cosas luego hemos hecho mucha música para mi primer o sea también hicimos cosas para mi primer álbum luego hemos hecho singles directos luego luego a la hora de montar el directo evidentemente pues tenía que contar con él porque era era también mi compañero de batallas y y bueno también pues estamos ya metidos haciendo cosas nuevas o sea que a Sucha le tendremos le tendremos en septiembre porque como es una fecha importante para él gracias también contigo que me empujaste un poquito ahí porque no había quien le desconectara de lo suyo no quería hablar con nadie ni con las redes ni con nada y le tendremos en septiembre con lo cual tenemos muchas muchas ganas pues sí la verdad es que Sucha se ha marcado un álbum muy chulo que saldrá en septiembre y en el sello de Noir Lumière Noir Lumière en el sello de Chloe y la verdad es que es una pasada ya lo escucharéis y seguro lo vais a disfrutar porque es un disco muy especial y bueno el que realmente porque Sucha aparte del gran cantante es un gran productor también entonces para mí ha sido un salto muy bestia con respecto a su anterior álbum a este también han pasado muchos años pero vamos a contar una historia muy muy interesante así que espero que que chulo que ganas yo tengo muchas ganas ya de tenerlo en mis manos y poderlo presentar ya cuando vaya que sea el pre-order y todo y que la gente lo escuche como decíamos en este Empty Flower Pots era en el que te habías acompañado o que era remixa Sucha ahora claro el single del disco de Sucha ha salido ahora en junio y bueno pues han querido contar conmigo para aparte de pues eso la mezcla el mastering no perdón la mezcla solo el mastering lo han hecho con otra gente porque ellos trabajan siempre con un estudio de estancia pero también pues bueno le ha ayudado en algunos arreglos para algunos temas le ha intentado aportar perspectiva a su historia y la verdad es que bueno aparte de hecho este remix que pienso que es digamos como hubiera hecho yo el tema si te hubiera dejado más mano es decir si me hubiera dado un poco más engancha para que yo hiciera lo que quisiera con ese tema yo lo hubiera hecho así entonces es una especie de remix pero como también lo he mezclado el tema y como que es como un remix muy especial ¿no? sí no es solamente un remix sino que hay parte que es como muy propia exacto vale pues vamos a darle yo estoy deseando subir el fader y escuchar este Empty Flower Pots lo que es es la misma life 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 death life is life laughter ¡Suscríbete! 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 Como nos gusta Sucha Y bueno, es que desde muy jovencito Yo siempre he hablado contigo Yo me acuerdo cuando estábamos en Espiral FM Hace tantos años Que él, bueno, pues fue galardonado También como uno de los mejores DJs Jovencitos en ese momento Que estaban saliendo de la cantera de Hangar Él y Adri Que lo estaban haciendo súper bien Y ya se notaba Ha sido capaz de crear un estilo propio Es muy buen DJ Muy buen DJ, sobre todo, me encanta Muy buen productor, buen cantante Tiene una estética O sea, tiene muchas cosas que hacen que sea una bomba Sí, y aparte es un Y súper buena persona, perdón Sí, súper buena persona Pero para mí es un artista Completo O sea, no solo a veces A veces no, también pinta Poesía No sé, es un Es un crack La verdad es que Da gusto Trabajar con Sucha Incluso hablar de todo Y eso La verdad es que es Un pedazo de artista Espero que Siempre lo digo Pero es que A ver si el mundo se da cuenta De 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 que Para mí no le conoce la gente Que debiera Y estoy seguro que Este álbum le va a poner Le va a poner en el mapa Mira, ahí comparto cosas contigo Porque es como muchas veces Te he dicho A ti también Que me encantaría ver La importancia real A lo mejor de esta manera Que la tienes Fuera de España Mogollón Y en España también Pero como que falta eso Para artistas súper especiales O sea, que Lo que a ti te pasa con Sucha A mí me pasa contigo Ya A ver Si desde fuera Siempre dicen Te pueden comentar Yo creo que lo importante es Hacer lo que a uno le mola Y Y bueno Vendrán etapas en las que Gustarás mucho Otras a que no gustarás tanto Pero bueno Tener claro que Y estar convencido De lo que uno hace Y disfrutarlo Disfrutar el camino Que es lo importante ¿De qué manera te ha afectado Este encierro En el que has currado Más que nunca Porque bueno Has ido a tope Pero ¿De qué manera Tu cabeza Has cambiado cosas Gracias a este confinamiento O no Me dices Juanita Es que no me ha dado tiempo Porque es que no he parado Que también sería una opción He cambiado muchas cosas He cambiado mucho O sea Es que Me resultaría muy difícil Enumerarlo todo Así en Pues Debo de pronto Pues La verdad Es que he cambiado Pienso En la manera Que trabajo En Pobla El hecho De ser un equipo Más reducido Durante Gran parte De esta etapa El hecho De intentar No perder Ni un minuto Al día Porque no tenía Ni un minuto Que perder A pesar de estar trabajando Trece horas Todos los días Sábados incluidos Él ha intentado Dar lo máximo De mí Pienso que Al menos Lo he conseguido Seguro que siempre Podría dar más Pero A pesar de Todo el trabajo Que teníamos en Pobla He hecho Cuatro remises En un mes He seguido Trabajando En EP He hecho Mucha música He dado Entonces Pienso que He aprendido Mucho Sobre todo Porque me he exigido Entonces Como que Has llevado al límite Muchas cosas Y te das cuenta De que Puedes ir más allá De que Pensabas que Esto no podía Pero sí Se puede ir más allá Y sobre todo Ganar un perspectiva Pienso que esto Al menos A mí me ha aportado Mucha perspectiva Y Y bueno Y al final La vida No es Lo que te pasa Sino como te lo tomes Entonces Pues Pues nada A seguir adelante Yo quiero tirarte Un poco de la lengua Porque Hemos hablado De Punto Cero De Son of Thousand Pero claro Yo quiero un poco Que adelantes a la gente Sónica Algo que será Tu futuro Nuevo álbum Que estamos esperando Como Agua de Mayo Con los nuevos sonidos De Aft Cuéntanos un poquito Como está el tema La verdad es que también A lo mejor ha salido De esta necesidad Porque Lo de hacer un álbum Como te comentaba Para mí es como Un largometraje Es Es como que De manera natural Tú te lo planteas De hecho Tuve un amago Aquí el año pasado Pero Nada Era como que Sí pero no Pero este año Sí que lo he notado He dicho Ahora es el momento Y De manera natural Es como que Tu mente ya va Pejando otras cosas También porque Venía de Pues por ejemplo Movilet Inicialmente Había sacado Un EP en Movilet Ahora estoy preparando Otro Que saldrá en octubre Y Movilet Justamente me decía Me decía Que le gustaba mucho Mi parte más álbum Y que quería música De ese estilo Entonces Pues estuve trabajando En música Pues por ejemplo Como el que vamos a escuchar ahora Y como otros Y como otros Que saqué en Movilet En su momento Y la verdad es que Poco a poco Me fui Dando cuenta De que Tenía la necesidad De contar Otra parte de mí Que a lo mejor En música más Digamos en single O en EP No cuento Entonces Pues de manera natural Ahí surgiendo Y bueno Estoy centrado en otro álbum Poco a poco Porque esto no es que pasa De un día para otro Dices Estoy totalmente con el álbum Entonces Pues dejo 100 centros abiertos Para que vayan evolucionando Paralelamente Y en eso estoy La verdad es que No sé ¿Habrá sonido orgánico? Por lo que estás diciendo ¿Habrá algún tipo de sonido orgánico? ¿O será todo digital? Sí Hay mucho sonido orgánico De hecho Por ejemplo Lo último que hice Fue enviar Un tema Que van a ver Unas baterías Y luego pues Fusionaré Batería real Con batería Programada Que bueno Eso ya lo hago mucho En realidad Porque Todos los temas míos Tienen alguna línea De Charles Que grabo una percusión Ahora mismo De hecho Estaba grabando Una percusión Para un remix Sí Habrá mucho No lo sé La verdad es que Yo por ahora Lo veo así Entonces No te puedo decir Mucho más Pero Pienso que va a ser Digamos Un álbum Que Que voy a dar Un salto En madurez De sonido Pienso que Que va a sonar Bastante más maduro Que los anteriores Que para mí Ya suenan maduros Pero Dar un paso Adelante En muchas cosas Pienso Al menos tengo la sensación Y es como Se voy armando un poco La idea en mi cabeza Y montándome la película De cómo va a quedar Pienso que va a tener Muchísimo muy maduro Y va a ser Sobre todo Quiero que sea un álbum Como los anteriores Que se escuche De principio a fin Y que cuando acabes Quieras escucharlo otra vez O sea Esa es la principal premisa De este álbum Y de todos los que vengan Entonces Pues Cuando ese es el objetivo Desde aquí poco se puede decir Nada más que estamos esperando A que nos des la fecha De lanzamiento Para escucharlo Pero No, no Digo que Saber Ya solo nos falta eso Porque con lo que nos has dicho Ya estamos súper preparados Y súper mentalizados De escucharlo No lo sé Lo que tengo claro también Te puedo decir Es que no vas a ir En syncopat Claro No porque Porque Está muy bien poder contar La historia como tú quieres Pero yo voy a los álbumes En syncopat Y me gustaría También Saber lo que es Hacer un álbum En otro sello Con lo que ello implica Con el feedback Que te puede dar Con la presión Sí La presión Creo que es más presión Si es Me lo pongo yo Que si se fuera Porque pienso que Al final es que Trabas con una persona O trabajas con un sello Que al menos ve las cosas Como la veo yo Por ejemplo en syncopat También tienes el punto De decir No sé Que al final también dirige De una manera artística Su sello Esa manera de verla Si puedes fusionarla Con la tuya Pienso que Puede enriquecer todo Entonces Bueno Para mí es importante Que este álbum No salga en syncopat El próximo ya veremos Puede ser Pero por ahora Este álbum No salga en syncopat Hombre De hecho Syncopat Si tiene algo Es que Ha dado a la luz Para mí También a uno De los mejores álbumes De los últimos tiempos Que es el Despertar El de Nacho Pieck Completísimo Y fue Una confianza tremenda En Nacho Si La verdad es que Bueno Yo lo veía claro Yo pienso que Cualquier persona Escucha el álbum Lo veía claro Para cada un álbum Es Como digo Es una inversión Muy potente Porque Hacer Todos los formatos Que requieren Toda la Toda la prensa Hacerlos Eso Por formatos físicos Como vinilo Además el vinilo De pie Que fue algo Muy bien Trabajado Con su lámina Con su vinilo Transparente Pues requiere Mucho tiempo Y mucha energía Luego aparte Como te puedes imaginar Prácticamente Bueno prácticamente Todos los álbumes Que hacen en el Syncopat También los he mezclado yo Con lo que implica Mezclar un álbum Para otra persona Que son Mucho trabajo O sea Son semanas de trabajo O sea Que al final Es que claro El de pie No lo mezclo yo entero Pero hubieron mezclas Bastante mezcla Y luego El máster Y claro Como yo me implico Tanto por lo general A veces Me gustaría No implicarme tanto Pero es que No se sale de otra manera Es lo que hay Y eso os caracteriza Porque de hecho Yo cuantas veces Me asombro Cuando me llegan promos Y nada Me las descargo Que me la ha mandado el sello Y de repente Al final tiene El máster It by La Pobla Y cada vez Son más temas Los que me llegan Con el máster By La Pobla Algo estaréis haciendo bien Es que dais todo De vosotros mismos Oye Te quiero preguntar Antes de entrar en el iPod Que será con el tema Que cerraremos Esta videoentrevista Cuéntame Ese cartel Que tienes atrás Tiene real Que bonito Ideal Ideal Vale Yo leía real Que guay Pues sí Es el cartel Es la nueva adquisición Del estudio Lo tengo todo rodeado De logos de sincopat Y portadas sincopat De la máquina recreativa De sincopat De la cabina de sincopat La cabina de sincopat Pobla Pero esto es un cartel Que es Pues era un cine Que estaba en el En el pueblo de mi madre En Polián del Jugar Y bueno Era de mi Tarabuelo Que tenía un cine Tiene 100 años De hecho Ahora ha cumplido 100 años Pues de 1900 Más de Más de 100 años De 1919 Y bueno Tenía pensado Tráemelo Desde que supe de él Y la verdad es que Bueno Muy contento De tenerlo aquí puesto Lo hemos tenido Que hacer tratamiento En el carcoma Limpiarlo Y todo Pero bueno La verdad es que Cuando lo colgué Me quedé muy a gusto Porque es como Un círculo también O sea Al final El que tú El antepasado Estuvieras en un cine Y tú ahora tengas Un cine discográfico Al final es como No sé A veces se lo comentaba Aquí a los A los A los A los colegas del estudio Que al final Fíjate que Que luego Lo que puede quedar De nosotros ¿No? Al final Y de nuestra historia Sea Sea algo así Sí Un cartel Ese tipo de recuerdo Porque al final Entiendo que para Para mis antepasados Esto sería Pues Algo en el que Pusieron toda su energía Y su tiempo Y su dinero Y fue un proyecto vital Y bueno Para mí Esto también lo es Entonces Al final Cien años después Aquí estamos Mira Yo veo Veo cine ideal Como título de canción Con lo que eres tú Para poner los títulos Bueno O sea Puede ser que no lo encontremos Vamos a ir con el iPod Si estábamos hablando de cine Un tema Súper cinemático O sea Me ha encantado Y aunque De VPN Parece que De repente Lo pones 120 Pues te sorprende Porque hay Espacio suficiente Como para que te suene Muy lento Y te entre muy bien Entonces Háblanos un poco De este iPod Esto es De la etapa Que te comentaba De hacer música Más álbum Bueno Bueno Al final Es un tema Muy personal En que meto Un montón Te llamamos Y bueno Sorprendiéndonos Y sorprendiéndonos Con nuevos sonidos Y contando otra historia Porque al fin y al cabo Es como un escritor Que es lo que le gusta a él Y sorprendiéndonos Con sonidos como estos Con los que nos vamos Hasta la próxima entrega De charlando con Juanita De charlando con Juanita ¡Suscríbete al canal! y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.